Licenciada Marían Pérez. Marían, ¿cuál es la situación con esta señora, esta paciente, estanciada en el hospital? Ok, yo soy la encargada de atención al usuario del Hospital San Vicente de Paol. Mi función es velar por la calidad de los servicios que reciben nuestros pacientes. Normalmente tenemos pacientes que, por X o Y, se ven, se quedan aquí solos, sin familiares, y tenemos que gestionar ese traslado a su casa, gestionarle hasta medicamentos para que se vayan y sigan tu tratamiento allá. El hospital está para dar servicios para los pacientes que tienen una condición de salud. Entonces, Doña Juana Castro, oriunda de Pimentel, llega aquí en febrero de este año. Llega con una fractura de cadera. Es una señora de ochenta y tantos años. Hemos hecho todas las gestiones por trasladarla a su hogar, donde su familia tiene hermanos y tiene sobrinos. Y ellos, por situaciones familiares, dicen no poder asumirla. ¿Qué pasa? Cuando me comunicó a CONAPE, se supone la Comisión Nacional de Protección al Envejeciente, que es quien debe darnos respuesta con este caso, no encuentro respuesta. O mejor dicho, me han puesto a trabajar, a hacerle evaluaciones psiquiátricas, a hacerle analíticas, con la promesa de que van a asumir la señora y llevarla a un asilo, la cual, como ustedes ven, no puede estar aquí. No debe estar aquí. Incluso estamos comprometiendo su salud, porque aquí en el hospital hay muchas situaciones. Entonces, CONAPE siempre me promete que va a asumir. Ya el teléfono no me lo cogen. En tres años y medio que tengo aquí, CONAPE nunca me ha dado respuesta. Solamente envían una persona, evalúan la situación, pero no, de verdad, realmente no resuelven. ¿Qué le pide CONAPE al hospital o le pide a la CONAPE? La señora ya, por una situación que tiene familiar, no puede estar en su casa tampoco. Es decir, que el Estado debe de llevarla a un asilo. Según me dicen, CONAPE maneja un presupuesto para que esos asilos funcionen. Tiene sus propios ancianatos. Entonces, ¿por qué nunca han venido a buscar un paciente CONAPE? No lo sé, pero son la entidad responsable de este caso. Bueno, ¿el nombre suyo? Licenciada Marían Pérez.